Por ser un verdadero amigo y hombre de gran corazón, aprovechamos esta ocasión para celebrar aquí, juntos contigo. Tienes dones especiales que no importan la situación y con gran satisfacción ayuda al hermano en sus necesidades. Gracias por ser la persona que eres. Ahí llegó, ahí llegó. Este es el reconocimiento para el caballero. Gracias, Tremont, y su esposa, Juanita. Un aplauso por todos. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios porque me dio la vida para estar esta noche con todos ustedes. Y después le doy gracias a Israel y a su esposa Iris por esta bonita placa y a todos ustedes, la comparto con todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias, Tremont, y su amigo lo siente.